Música Pues aquí con otro video más amigos A petición de un amigo suscriptor Este video especialmente para ti amigo de Que nos ves o nos sigues en el canal de Hasta Chile El señor José Rodolfo Que me preguntaba si se puede Abocardar se podría decir o abrir la esprea Cuando la tenemos en gas LP que es muy pequeña A gas natural si se podemos abocardar con una broca Y efectivamente amigo pero esto sería Solamente que en verdad buscáramos y no Lográramos conseguir la esprea para gas Para gas natural entonces si podríamos hacer esto De lo contrario pues es preferible comprarla amigo Ya que para que no nos metamos en problemas Pero ahorita te voy a enseñar como Miren aquí nos tocó la oportunidad Ahora de venir a arreglar Esta estufa que Cambiaron el tipo de gas Era de gas LP Y lo cambiaron a gas natural Y miren como Miren como prende Como se puede ver Está bastante Baja la flama Esto es lo máximo que nos da No nos da más Aquí está la perilla En el máximo Y si le damos A mínimo Pues completamente Casi casi se nos apaga Miren ahí está en el mínimo Por lo tanto amigos Pues les voy a mostrar Que es lo que vamos a hacer Ahora les vuelvo a repetir Amigos Si pudiéramos conseguir la esprea Es preferible En lo contrario Vamos a hacer ahorita Aquí vamos Lo que vamos a hacer Es ocupar un Bueno yo tengo Un taladro inalámbrico Pero hay unos manuales Es más sencillo Y vamos a ocupar Una broca De la medida 364 Es esta medida Bueno antes de Empezar a enseñarles Como le vamos a hacer Les quiero mostrar Las espreas Miren A ver si alcanza A ver aquí Miren aquí tenemos Las espreas Para gas Natural Que son estas Como pueden ver El orificio de salida Pues es demasiado grande Y vamos Les hago la aclaración Que hay diferentes Medidas para gas natural No es una sola Ahí depende De la marca De la estufa Al igual que De nuestro Regulador de gas Que tanto nos Mande De presión Por lo tanto Miren aquí tenemos Y aquí tenemos Las de gas LP O gas envasado Para que ustedes Me entiendan Miren aquí se ve El orificio Es demasiado pequeño Por lo tanto Amigos Pues esta que tenemos Aquí colocada Es de esas Pequeñas Que vamos a hacer Amigos Para empezar Vamos a conseguir Un dado Miren Es un dado Pequeño Yo lo armé Con una llave Allen Es de 0.5 milímetros Como pueden ver Vamos a Localizar Donde está La esprea Como pueden ver Ahí se ve Vamos a meter Vamos a meter Nuestra Llave Ya agarró Y vamos a sacar Nuestra esprea Miren Vamos a sacarla Completamente Con mucho cuidado Vamos a hacer esto Para no Barrer Este Ya que la base De esta De la salida De gas Es de Es de aluminio Y por esa razón Pues puede que Se nos vaya a barrer Por lo tanto Lo vamos a hacer Con mucho cuidado Pues ya Salió Amigos Continuamos Miren Cabe mencionar Antes Lo que yo hice Es ponerle Una Una cinta Aquí Miren Porque si no Se nos cae Y se va para adentro Es difícil Sacarla Por lo tanto Ya vamos a Quitarla Y miren Les voy a mostrar Cómo está el orificio Como pueden ver Pues es demasiado Pequeño Les vuelvo a repetir Lo tenían A gas LP O gas envasado Y lo vamos a cambiar A gas natural Bueno Ahora que vamos a hacer Amigos Vamos a agarrar Esta esprea Y la vamos a colocar En unas pinzas De presión Y vamos a ocupar Nuestra broca De 364 Amigos Vamos a colocárselo A nuestro Taladro Pues bien amigos Miren ya Tenemos nuestro Taladro Les vuelvo a repetir Hay unos Taladros Manuales Que nomás Es una especie Como de Varilla pequeña Se les mete Y se hace con la mano Ya que esto No es fuerte Esto Vamos a ponerlo En el mínimo Que sería uno De potencia Y vamos a Agarrar con nuestras Pinzas de presión Como pueden ver Amigos Miren ya lo sujetamos Con nuestras pinzas De presión Con mucho cuidado Para no dañar La cuerda Lo estamos agarrando De la parte de arriba No de la cuerda Vamos a empezar A taladrar poco a poco Esto Esto les digo Que fácil Pasa Porque es bronce El material Que salga Derechito Derechito Nomás una pasada Amigos No hay que darle Varias pasadas Porque de lo contrario Se abocarda Y quedaría Demasiado grande La perforación Miren Ahí ya va Ya va pasando Pues como pueden ver Amigos Ya pasó A ver si alcanzan A ver Miren Ahí está El tamaño Del orificio Se puede ver Perfectamente Vamos a sacarlo Con mucho cuidado Ya que a veces Nos llegan Acá estas piezas Como son muy pequeñas Que pasa Pues se nos pierden Ya lo tenemos Vamos a colocarlo Vamos a probar A ver si nos funciona bien Hago la aclaración Amigos Que a veces A veces No queda Se le pone ese Y no No nos da Por lo tanto Vamos a Vamos a sujetarlo Nuevamente aquí Ya le metí Una pequeña cinta Y vamos a colocarlo Nuevamente En su lugar Con mucho cuidado No se vaya a caer Yo le puse una cinta Aquí En el dado Para que no Vamos a tratar De que entre derecho Amigos Ya que se llega A barrer la base Y ahí se echaríamos A perder Toda La tubería De gas De este quemador Y tendríamos Que conseguirlo Tal parece Que ya está Ya Ya agarró A ver Si alcanzan A ver amigos Si se ve ahí Ahí está Allá adentro Mírenla Vamos a poner El quemador Y vamos a ver Cómo actúa Pues efectivamente Amigos Miren Pueden ver Ahí está Perfecta La flama Está bien Azul Como debe ser Nada de Flamas amarillas Y eso es Como lo podemos hacer Un saludo Hasta Chile Amigos Que nos siguen En el canal Ahora otra Bueno ya está Solucionado esto Ahora me preguntaban Acerca de Las amas de casa Si pueden limpiar Las espreas Y efectivamente Miren Les voy a mostrar Pero serían De este tipo De gas natural Ya que las de LP Normalmente Pues como Obviamente En este pequeño Edificio No lo vamos a hacer Pero en estas De gas natural Se llegan a tapar Con el paso De los años Amigos Ya que se nos derraman Líquidos Y residuos De comida Y que va a pasar Vamos a agarrarme Y yo Este es un seguro De esos grandes Lo abrío Con una aguja Y vamos a empezar A picar A picar A picar Y a bocardar Bueno a bocardar A limpiar Más que nada Miren Pasa perfectamente Y con eso Volvemos a darle El tamaño A nuestra flama Ya que cuando Se llega a tapar Pues se reduce Bastante Hasta en un 50% Pues con esto Finalizamos amigos Este video Espero les haya gustado De antemano Saludando a todos Los amigos Que nos ven Desde Argentina Ecuador Toda la unión Americana Que hemos tenido Muchos comentarios Espero que les haya gustado Amigos Y este fue el video De si se puede o no A bocardar O hacer más Más grande El orificio De un De un esprea Pues efectivamente Miren aquí Ya tenemos la muestra Vuelvo a recordarles Que la medida De broca Que ocupamos Fue La medida 364 Y aquí Y no es la única Medida amigos Hay aproximadamente 3-4 medidas De gas natural Y así como De gas LP Ahorita ocupamos Una de 3 De 364 Es la medida Y miren Como quedó la flama Perfecta Ahí está funcionando Muy bien Con esto Finalizamos amigos Espero les guste Este video Gracias Y hasta la próxima Gracias